En medio del lanzamiento del Festival Salquiteña, el señor alcalde tenía más que celebrar. Tenemos siete años de feliz matrimonio. ¿Qué le dio de regalo? Una orquídea. Nos fuimos a una cena romántica. Y con tantos añitos juntos, el señor alcalde sabe cómo mantener a su esposita contenta. Claro, cuando María Fernanda está brava conmigo, yo aprovecho de los eventos para agarrarle la mano, para hacerme el simpático y resolver la situación. Y ya que el alcalde es tan habilidoso, nos preguntamos también... ¿Qué tal son para los cachos? ¿Para los cachos? Sí, más o menos, más o menos. Tranquilos, que solo queremos conocer qué tan graciosito es el alcalde. ¿De qué nivel? No, 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 de colegio, de colegio. A ver, había un niño que se llamaba Payasito. Entonces un amigo agarrarle y le preguntaba, ¿por qué te llamas Payasito? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando yo era pequeño, todavía no me habían puesto un nombre, y mi papá agarraba y me decía, ¡Oye, hazte Payasito! Y el niño, no solamente que se llamó, sino que se hizo Payasito después. No está muy bueno, ¿verdad? Y aunque los chistes no sean buenos, lo que sí será es todo lo que disfrutaremos en el Festival Salquiteña. Rebeca Levesquevicius, en Corto.